Hola, soy Rosana Rodríguez. Les saludo en esta ocasión desde la sede del Washington Ballet en el Distrito de Columbia, en donde los bailarines latinos representan un porcentaje importante no solo del elenco, sino también del ejecutivo de la compañía. Mi nombre es Yamara Reyes y yo estoy dirigiendo la escuela del Washington Ballet. Me encanta esta posición porque me da la oportunidad de compartir todo lo que he aprendido durante mi carrera con nuestros estudiantes. El latino es alguien que cuando está mirando, está mirando para aprender, para ayudar, para enseñar. Eso primero ya te prepara a tener un ojo como maestro y ya después si hubiera muchas oportunidades donde, como invitada bailando, daría, daba clases a los alumnos. Soy un maestro de baile del Washington Ballet y llevo trabajando aquí unos cinco o seis meses, pero bueno, yo llevo trabajando en Estados Unidos 18 años. Fui bailarín principal del Ballet de San Francisco y también profesor de la Escuela de Ballet una vez que me retiré, pero necesitaba un cambio, necesitaba un cambio para trabajar más con un ámbito profesional y el Washington Ballet me ofreció una oportunidad fantástica. Mis inicios fueron en Cuba, en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, en La Habana, donde tuve la oportunidad de estudiar con, como se dice, con muchos de los mejores maestros del mundo. También enseño para la escuela como maestro al nivel 6, lo cual estoy muy orgulloso porque me encanta transmitir lo que por muchos años he aprendido. Y creo que yo el único consejo que podría dar es que siempre las cosas que se hagan, se hagan con el corazón desde lo profundo de tu alma, que siempre deje el cien por ciento, no, el dosciento por ciento para que después el cien sea un poco más fácil y pues nada, que lo disfrutes después de todo porque al final tanto sacrificio también merece beneficio.